Mientras tanto, revisemos un poco lo que ocurrió este fin de semana. En las condiciones climáticas este fin de semana, hubo una importante caída de ceniza en la capital poblana debido a las fumarolas emitidas por el volcán Popocatépetl y a las fuertes ráfagas de viento. La ceniza pudo verse en patios, calles y vehículos, por lo que las autoridades pidieron prestar atención a quienes padecen problemas en las vías respiratorias. Sí quedó esparcida toda la ceniza en gran cantidad y pues se prevé que esto pudiera continuar como ha venido siendo en los últimos días. Dentro de los parámetros, el volcán Popocatépetl sigue emitiendo este material y bueno, pues es en este tipo de situaciones cuando podemos usar el cubrebocas para proteger sobre todo las vías respiratorias.